¿Por qué me miras pinche jotito? Ah no, 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 no Mira cariño, la vida no es un cuento de hadas Si tú pierdes un zapato a medianoche, no eres una princesa Eres una borracha Y usted mejor, ¿por qué no se compra una vida? En vez de estar pendiente de la vida de los demás, ¿por qué no se compra una vida? Mira, yo le doy el dinero, yo se lo doy, cómpreselo ¿Y cuál es mi diagnóstico, doctor? ¿Qué signo zodiacal es usted? Cáncer Vaya coincidencia A mí no me mandes indirectas, a mí dime de frente qué es lo que te pica Y te digo dónde rascarte Posesta El doctor me acaba de decir que me hace falta las vitaminas A, B, C y D Y yo me quedé pensando Luego entendí, claro, obvio, amor, besos, comida y dólares Muchos dólares ¿Qué no te das cuenta? Todos menos tú Saben que tienes una mujer joven Bella y ardiente Te juro que no es cierto, mi amor Te juro que no es cierto Solo te tengo a ti Estoy hablando de mí, imbécil ¿Te das cuenta? Estoy hablando Luego ensuite Yo también Después Die